Buenas noches a los medios, un placer poder dar inicio a esta videoconferencia donde los estudiantes de la Universidad del Istmo C de los Pueblos en la Asignatura de Español han tenido el privilegio de leer una de tus obras, la cual se titula Te presume culpable. Sin más preámbulos, te dejo en compañía de los estudiantes, iniciamos con Omar, que es uno de los que va a iniciar el periodo de preguntas. Cómo no, muchas gracias por leer mi obra. Pregunte, todo lo que quiera. Hola, buenas noches. Me llamo Juliola, soy de la sede de los Pueblos. Mi primera pregunta, creo que va a ser un poco trillada, quizás, ¿no? Una de las preguntas más trilladas que ha tenido, es que la llevó a hacer esta obra, específicamente, sobre el tema, ¿no? Bueno, no, es una pregunta pertinente, porque esa es la primera pregunta que tú le haces al escritor. ¿De dónde sale la idea? Entonces, yo tenía una novela previa para las elecciones pasadas. Cada vez que viene la elección, yo les tiro una novela política. Les doy un golpe en la espinilla a los políticos. Entonces, en esa novela, yo tenía un jefe de policía, Ramiro Moreno. Cuando yo veo que detienen al jefe, es jefe de policía, por la tenencia de arma, y lo que tenían era un revólver viejo, y el arma de reglamento, también así. Entonces, me escuchan, me escuchan, me escuchan. Entonces, yo dije, lo van a presumir culpable. Entonces, retomo el personaje del poder desenmascada, y entramos una novela, ficción, realidad y nuestros temores. Entonces, ahí surge esa, ¿para qué? Para que ustedes reflexionen. Porque la Constitución mandata a que todo el mundo es inocente hasta que se le pruebe que es culpable. Entonces, cuando tú ves una novela, se presume culpable, tú dices, no, si al revés, se presume inocente. ¿Qué pasó? Entonces, ahí llama a tu curiosidad. Excelente pregunta. Gracias. ¿Cómo no? Buenas noches, mi nombre es Gerard Pacheco, de la Universidad de Adelismo, del CEDE del Pueblo. Ok, mi pregunta sería, por referencia a otras obras que usted ya ha publicado, ¿cuál es la relación que tiene con la que hemos leído? Bueno, hay con el poder desenmascada. No son iguales, pero es de los mismos personajes y otros más en otra historia. Tiene autonomía. Pero si ustedes quieren saber cómo es la traición del presidente hacia Ramiro Moreno que arriesga su vida, lean el poder desenmascada. Miren, yo voy a estar en Morrison el Dorado en junio. Ustedes se la pueden pedir a la profesora y ella se las consigue. Pero si no, en Morrison el Dorado, el primero de junio yo voy a estar de dos a cinco y media. Y cuando yo voy a un encuentro tienen que hacerle un descuento. Le hacen un descuento del 10 por ciento. Entonces, y yo les firmo las novelas anteriores y todos me las llevan y con mucho gusto. Yo hace años saqué una trilogía política y causó revuelos, reclamos y todo. Pero ese es el problema. Directamente no me pueden decir yo soy el corrupto ese de tu novela y por qué contaste mi historia, porque entonces están confesando, confesando su delito. Entonces no van a ser, pero sí hay indirectas, ¿no? Pero bueno, hay que atreverse. Muy buena pregunta. Buena pregunta. Gracias. Buenas noches. Mi nombre es Eterin Pondane, la UDI de la Tierra. Bueno, mi pregunta es, ¿tiene pensado decir otra, otra parte de la cuarta? Sí, puede ser. Puede ser para que complete la trilogía. Yo siempre lo hago cerca de una elección. Es más, ustedes no se dan cuenta que el final está abierto. El final puede incubar otra obra, porque ahí viene todo el proceso, por qué su círculo cero está implicado en corrupción. Ahí puede venir la tercera parte, es muy seguro que la haga. Muy buena observación. Buenas noches, profesora. Mi nombre es Gilberto García, estudiante del CEDE de los Pueblos UDI. Me pregunta la siguiente, profesora. ¿A usted qué le inspiró ser escritora? Mi profesor de tercer año de español, Roberto Carrizo, él me hizo amar la literatura. Cuando él nos enseñó a analizar una obra literaria, yo dije, yo quiero ser escritora. Nos enamoró de la literatura. Así que fue él. A él le debo yo esta carrera alternativa. Ok. Muchas gracias. ¿Cómo no? A la orden. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Mi nombre es Moisés Morales, de la CEDE de los UDI, de los Pueblos. Y yo quiero saber si cuando usted escribe una novela, piensa en la realidad panameña. O cuando usted escribe una novela política, si es su manera de expresar nuestra sociedad corrupta. Mire, hay de todo. Hay realidad, hay ficción, hay deseos, hay temores, porque en mis novelas los malos la pagan. No es como en la vida real que a veces salen impunes. En mis novelas el que hace, el que la hace, la pagan. Entonces hay de todo. Por eso es que al final tienen que leerse las notas de la autora. Yo ahí me, es como una protección para que no me persigan. Porque yo pongo que la novela siempre es ficción, aunque aborde episodios de la vida real. Es ficción. Porque si no vienen, y entonces ustedes me van a ir a visitar la cárcel de mujeres. No creo. No creo. Sí. Yo he pasado en parte de la vida real. Sí, hay partes de la vida real, sí. Muchas gracias. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Buenas noches, profesora. Yo leo a muchos autores, a muchísimos autores. O sea, yo no leo un solo autor, sino muchos autores. Y las novelas políticas, si ustedes observan, aquí no son muchas personas las que desarrollan novelas políticas. Las novelas políticas son peligrosas. Y de los autores, ¿algún libro que nos recomiende? Sí, yo te puedo recomendar. Si te gusta la poesía, Salvador Medina, Aura Méndez de Canova. Si te gusta la narrativa, Ariel Barría. También te puedo recomendar a mi sobrina, que es Rosa María Tapia, que escribe para los jóvenes. Si quieres, de los escritores internacionales, te puedo recomendar a Ken Follett, es muy buen escritor. A Murakami Haruki, Murakami japonés. En fin, miren, ustedes entren a una página en Facebook que dice Círculo de lectura virtual siembra de lectores. Y se agregan todas las semanas. Yo recomiendo un libro de diferentes autores. Y ahí tienen las recomendaciones. Ah, ok. Muchísimas gracias. Que pasen buenas noches. Bueno, igualmente. Buenas noches, profesora. Hoy estudié en la Universidad de Lisboa, de la sede de los pueblos. Mi nombre es Maybelline Trevera. Y mi pregunta es un poco más personal. ¿De qué manera compatibiliza la escritura en su vida familiar y social? Mira, la novela, sobre todo la novela, el género novela, tiene que tener todos esos elementos. Porque la novela es el género que más se parece a la vida. Cuando tú vas a hacer una novela, aunque sea política, tienes que poner una historia de amor. Tienes que poner los elementos que tú encuentras en la vida. Así el lector la encuentra atractiva. Díganme que no les gustó el romance de Roxana y Ramiro. Entonces tienes que poner algo así para todos los gustos. Los varones estarán más por la acción. Cuando cae Vladimir, mata, que le da el infarto del miedo. Pero a ustedes les gusta más la escena romántica cuando Roxana, Ramiro, se da cuenta que él ha amado toda la vida a Roxana. Entonces todo ese microcosmo que tiene la narrativa, que tiene la vida, tú lo tienes que incluir. Todos los aspectos sociales, románticos, todo tiene que estar. Es como un universo. Por eso es que entonces se entretiene en la novela. Buena pregunta. Saita, este grupo se preparó muy bien. ¿Se escucha, profesora? Buenas noches. Buenas noches, mi nombre es Guillermo García. De la Universidad del Istmo, C de los Pueblos. Mi pregunta sería, personal de Sofía, ¿qué se siente ser una escritora de conocimiento aquí en Panamá? Ese no era, mira, al principio yo sí dije, me van a leer los jóvenes, quiero que me lean los jóvenes. Pero uno cuando empieza no sabe el alcance que va a tener. Yo creo que para mí lo más importante no es la fama, lo más importante es el cariño de los lectores cuando se encuentran conmigo en la feria, en la calle. Una vez yo en dos ocasiones he usado el metro y yo llegué al metro y yo dije, ah, yo no sé si yo aguante agarrada así. De repente un chico dice, escritora, mi puesto. Para mí eso era mejor que ganarme un premio. Que un chico me reconociera y con la alegría que me dio su puesto, para mí eso es lo más importante. El cariño de mis lectores. Hola, buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Andrea Aguirre de la Universidad del Lismo. Mi pregunta es si usted es más personal. Quisiera saber cuál sería el mensaje que usted desea transmitir a la sociedad y a esos lectores que se dedican a leer su novela. El más importante de todo es la esperanza. No importa cuánta adversidad te rodee, si tú levantas tu mirada al horizonte, verás el arco iris de la esperanza. Es no darse por vencido. Esperar contra toda esperanza que las cosas pueden cambiar para mejor. Ese es el mensaje que yo doy en la mayoría de mis novelas. Y muy buena pregunta. Una pregunta muy reflexiva. Gracias. A la orden. Buenas noches. Mi nombre es Ana Yancy Díaz de la Universidad del Lismo. Soy de los pueblos. Mi pregunta sería cuántos años le llevó o cuántos meses terminó la obra. Esta obra me duró nueve meses, pero te voy a decir, entre investigación, lecturas, entrevistas y desarrollar la obra. Hay personas que te dicen, esta novela, cinco años. En enero escribieron media hora, en febrero no escribieron, eran los carnavales, en marzo qué calor, en abril la Semana Santa, en mayo está lloviendo. Hay gente que delega y va desplazando. Pero si tú te dedicas a escribir todos los días, tú en pocos meses, nueve meses, un año, tú puedes terminar un libro. Muchas gracias. Vámonos a la orden. Buenas noches, bella dama. Mi nombre es Eduardo Marín y soy estudiante de la Universidad del Lismo. Y mi pregunta es la siguiente. Ya que usted se inspiró en el caso de su jefe, Ramiro Moreno, ¿por qué puso el título Ser Presente de Culpable? Esa es muy buena pregunta. ¿Por qué? Porque a él, miren, cuando ustedes ven en la novela, lo acusan de tenencia de arma. Tenía un arma de colección y la otra, el arma del desreglamento. ¿Qué tenencia de arma? Lo presumieron culpable. Lo metieron en la cárcel para ver qué encontraban y demostrar su culpabilidad, pero no lo pudieron hacer. Porque es inocente. ¿A cuántas personas no han presumido culpables? Y no lo son. Ya hay culpables por la calle. Entonces es como un estremecimiento. ¿Y saben por qué en la portada el hombre está de espalda? Es un simbolismo. Porque nos puede pasar a cualquiera de nosotros. A cualquiera de nosotros nos pueden detener y decir, tú eres culpable. Y por eso es posado de espalda. Para que ustedes se identifiquen con el personaje. Muchas gracias. Como una buena pregunta también. Buenas noches. Mi nombre es Joel Mesa. De la Universidad de Limpos en los Pueblos. Mi pregunta es la siguiente. De todas las novelas que ha escrito. ¿Con cuál usted siente más afinidad? ¿Con cuál a usted la representa más? Muy buena pregunta. Vida de compromiso. Vida de compromiso es la semblanza de mi madre. Educadora, maestra de primer grado por 30 años. Su labor como educadora consagrada y como madre abnegada. Y la huella que deja en sus hijos, en la comunidad y en sus estudiantes. Esa es para mí mi mejor novela. La que más me gusta a mí. Vida de compromiso. Muchas gracias. Buena pregunta también. Muy buenas noches. Mi nombre es Diego Barrios. Mi pregunta es. ¿En qué año usted comienza su carrera de escritora? Y su primer libro, ¿por qué fue inspirado? Sí, mira. Mi carrera de escritora la comienzo en el año 2000. Pero yo dije que iba a ser escritora cuando tenía 10 años. Para que vean. Una meta largo tiempo, pero alcanzada. Mi primera novela es Caminos y Encuentro, autobiográfica. Y cuenta la historia de las mujeres civilistas en Chitré. En la época de Manuel Antonio Noriega. La persecución de la dictadura. Entonces, el fondo de la novela es. La protagonista no entiende su intuición y le da miedo. Pero el fondo histórico es la persecución de la dictadura. Caminos y Encuentro. 2000. Se publicó en el 2001. Muchas gracias. Bueno. Buenas noches. Soy un estudiante de la Universidad del Dismo. Y preguntarle si está escribiendo algún libro. Y si es así. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Y cuándo lo lanzará? Les voy a adelantar. Va a salir en marzo del próximo año. Y es la continuación de Roberto por el buen camino. Mi novela más exitosa. Que tiene 98.000 ejemplares editados. Ya para el otro año va a pasar de 100.000 ejemplares editados. Así es que esa es mi próxima novela y va a estar en marzo. Ok. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Jaime de la Universidad. Y mi pregunta va en base a lo personal. En este transcurso de estar escribiendo sobre temas políticos. ¿Ha sido usted alguna vez amenazada por alguna persona que se siente identificada con alguno de sus libros? No amenazada, pero sí como presionada. Llegó un señor a la feria y me dice, ¿tú por qué te estás metiendo con los políticos? Yo no me estoy metiendo con los políticos. Yo estoy denunciando la corrupción. Entonces dice, eso no me gusta. Digo, ¿usted es corrupto? Dice, no. Digo, entonces, ¿por qué se siente aludido? Pero no me gusta. Digo, bueno, espéreme en la salida. Yo le dije que me esperara en la salida. Como yo hacía cuando estaba en kinder. Yo no me dejaba hacer bullying. El que me venía a molestar, yo decía, espérame en la salida. Y entonces nadie más hacía bullying. Entonces el señor quedó comprando la novela porque casi se muere de la risa. Dice, jo, me invitó a pelear, dice. Y entonces compró la novela. Al final se va a dar cuenta de que si él es un político honesto, no tiene por qué sentirse aludido. Pero es que la gente oye por lo que le cuentan sin leer el libro. Ese es el error. Buena pregunta. Ok, muchísimas gracias. Todos han hecho muy buenas preguntas. Muy buenas noches, profesora. Mi nombre es Alexandra Nocemelo. Yo soy estudiante de la UDI, de la sede de Los Pueblos. Mi pregunta es a ustedes en cuanto a las críticas. ¿Todo autor le gusta su obra? ¿Le gusta lo que queda? Pero en el momento de recibir las críticas, ¿cómo hace para que eso no le afecte? ¿Cómo combate esas malas expresiones? Mira, si la crítica es contra el texto y tienes razón, yo aprendo. Pero la mayoría de las críticas son personales porque no soportan que ellos se pasaron diciendo que en Panamá no leen, que los jóvenes no leen, que nadie lee nada. Y que yo haya tenido este éxito. Entonces se van a críticas personales como la campesina esa. Porque yo nací en Panamá, pero a los tres años me fui para Chitrés y viví 46 años en Chitrés. Y yo soy orgullosa de ser del interior, porque yo tendría que vivir 92 años para decir que soy de Panamá, porque viví más en Chitrés que en Panamá. Entonces esas críticas sobre el texto yo aprendo las críticas personales. Yo contesto con una contundencia que tú no tienes idea una sola vez. Y corto cabeza para que respeten a que respeten a ustedes saben que la mayoría de las críticas son de los hombres. No soportan que una mujer tenga éxito. Una vez un llegó un lector y dice yo no leo novelas hechas por mujeres que vayan a cocinar. Y yo le dije mire señor, míreme bien, yo voy a, yo nomás tenía un libro, dos libros, yo voy a tener mucho éxito. Y sabe una cosa, no sé cocinar, voy a contratar un chef y va a ser hombre. Me dijo así que bueno, dice después el señor quedó siendo mi lector porque dice que le gustó mi respuesta. Entonces sí tienes que bregar. Miren, si a los hombres les cuesta trabajo triunfar en la literatura, a las mujeres nos cuesta dos veces. Porque nos van a cocinar. Pero bueno, yo no sé cocinar ni me interesa aprender. Muchas gracias. Yo soy cocinera youtuber. Yo busco las recetas en youtube. Buenas noches, mi nombre es Daniela Castro y este año no me atrecemos los juegos. ¿Cuál sería, cuál es su... Dime. ¿Cuál sería su... ¿Cómo su consejo hacia otros escritores y cuál ha sido su obra más exitosa? Mira, la pregunta no se escuchó muy bien porque hubo una interrupción del internet. Repítemela, por favor. ¿Cuál ha sido su obra más exitosa y cuál sería su... 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 ¿Cuál será su obra más exitosa y cuál era su obra más exitosa y cuál ha sido su obra más exitosa y cuál es su obra más exitosa? Y dice no escribió para mí. Y cierran el libro. Entonces, si tú te atrapas en la primera página y tú sigues leyendo, tu mamá y tu papá dicen, ¿qué está leyendo? ¿Por qué no suelta el libro? Yo voy a leer ese libro. Queda tu papá y tu mamá leyendo el libro, tus abuelitos también, tus tías. Y cuando tú tengas hijo y el niño esté por leer, tú dices, hombre, mi escritora fue fulana, tú no te aburres, tú te encanta la obra de ella. Entonces, son cuatro generaciones. Ese es el éxito de un escritor, atrapar al lector. Pero eso no es fácil y requiere de mucho trabajo para lograrlo. Así que muy buenas. Todas han sido excelentes preguntas. Muchas gracias. Cómo no. Buenas noches. Mi nombre es Elma, CEO de la sede Los Pueblos. Mi pregunta será la siguiente. ¿Por qué usted en este libro se basa en temas como la corrupción, el temor y la lujuria, entre otros? Adicional, ¿qué la lleva a la creatividad de realizar obras de ficción? Mira, la novela, la narrativa siempre es ficción, aunque tú agarres asuntos de la realidad y lo pongas en la novela. ¿Por qué la corrupción? Porque es el cáncer que tiene el país. Un cáncer que avanza de manera galopante. ¿Y por qué en esta fecha? Porque ahora ustedes van a votar. Ustedes es el voto joven. No importa que se equivoquen, pero escojan a conciencia para que ustedes digan. Yo hice mi mejor esfuerzo en analizar cuál podía ser el mejor candidato. Nos pasamos cinco años quejándonos del presidente. Pero ¿quién votó por el presidente? Los rusos, los españoles, los holandeses. No, nosotros los panameños. Entonces, ¿qué requiere? Un análisis y a votar mejor. Eso es lo que yo percibo. Gracias. Bueno. Buenas noches. Mi nombre es Ingenio. Soy de la Universidad de Marismo, de la Universidad del Pueblo. Mi pregunta sería la siguiente. Su perspectiva a nivel global acerca de la política. Usted identificó cierto punto local. ¿Me puede explicar eso? Sí, muy buen análisis, muy buen análisis. Mira, lo que nos pasa aquí en Panamá, pasa en Latinoamérica, pasa en todos lados, inclusive en los Estados Unidos. Estados Unidos no está exento de corrupción. Entonces, en la medida de que tú traes un del contexto, un problema y lo analizas, ya tú vas a estar más alerta. Uno de los grandes problemas en Panamá, tú haces muy buen análisis político, es la ingenuidad de mucha gente. ¿Ustedes no ven que hay personas que han puesto a firmar de testaferro y firman y no saben que esa firma los puede llevar a la cárcel? Entonces, es un llamado a la conciencia para que estés alerta. Y acuérdense que la corrupción, a cualquiera de nosotros nos pueden ofrecer un acto de corrupción, pero la corrupción es como el baile pegado. Se necesitan dos. Si a ti te ofrecen un acto de corrupción y tú dices no hay trato, no se da. Si dices que sí, entras a la danza de la corrupción. Entonces, es como un estado de alerta para que el lector esté alerta y vaya analizando los diferentes problemas que tiene el país. Pero muy buena pregunta. Muchas gracias. Bueno. Buenas noches. Mi nombre es Epo Ponderos, estudiante de la UDI y Nacer de los Pueblos. Mi pregunta sería, ¿cuál sería su cliché literario que te significa o describe su vida? Bueno, yo trato de evitar los clichés. ¿Por qué? Porque ahí caes en la repetición. Entonces, si tú pretendes ser original, no puedes usar un cliché. Entonces, aunque yo aborde la corrupción, yo la estoy abordando desde mi punto de vista. Puede que un analista político lo haga mejor, pero ese es el punto de vista que yo quiero darle a mis lectores. Y yo me preparo para las novelas políticas. Yo desde muy joven me preparé en la política. Yo a los 14 años estaba leyendo El Príncipe de Maquiavelo. Yo leía Anatomía del Poder. Yo he leído muchos libros sobre política porque a mí me encanta la política. Yo no voy a decir como esa gente no me gusta la política. Lo que no le gusta a la gente es la política partidista corrupta y manipuladora. Pero la política, todos somos políticos. Entonces, hay que cambiar esa visión. No es porque sea político tiene que ser corrupto. No. Así que muy bueno. Yo le tengo que felicitar a Zayda porque Zayda los preparaste muy bien como siempre. Bueno, mi nombre es Kevin William. Soy de la Universidad del Exmo. Y mi pregunta sería, ¿qué eslogan propondría a usted para una compañía nacional de lectura? Bueno, mira, eso nos podría ayudar a todos los escritores, pero tienen que hacer como hago yo. Lo que no hace el gobierno lo hago yo. Yo tengo un programa que se llama Siembra de Lectores, Programa Sociocultural Siembra de Lectores. Los escritores donaban libros y los íbamos repartiendo, los prestábamos para que la gente de escasos recursos pudiera leer. Yo doné mil libros, pero los míos no los devolvieron. Porque yo sé que los libros míos no los iban a devolver, pero no importa que lean y que sigan pagando. Tenemos 256 círculos presenciales. Uno en Facebook que tiene 6.000, pero activos tiene 3.600 que comentan en un mes. Los otros están ahí, ven, leen, pero no comentan. Entonces ustedes se pueden unir. Entonces si cada escritor hiciera un movimiento de la lectura como lo hago yo, no necesitamos planes de lectura. Cuando el gobierno no hace las cosas, uno las tiene que hacer. Entonces esa es mi recomendación. Y en ese programa cada lector consigue un lector en su casa. Por eso es siembra de lectores. Buenas noches, mi nombre es Noé de Bolivia y estoy en la Universidad del Mundo de Puerto Rico. Mi pregunta es, ¿es el año que lleva, ha sentido un bloqueo o falta de inspiración? No. No. ¿Saben por qué yo no he sentido bloqueo? Porque yo me preparo muy bien. El bloqueo muchas veces es porque la persona va a desarrollar un tema y no conoce el tema. Entonces si yo tengo un tema de una novela, yo leo. Miren, para mujeres en fuga, yo leí 36 ensayos que me recomendó una psicóloga. No había forma que yo me bloqueara, yo tenía material suficiente. Entonces eso es como el pozo que tú le echas agua. Siempre te va a devolver esa agua. Pero si el pozo está seco. Otra cosa que yo les recomiendo a la gente, no corrijan mientras están escribiendo. Déjenlo para el final. Donde te pones severa, corregir, viene y te bloqueas. Yo nunca corrijo hasta el final. Gracias. Bueno. Buenas noches, mi nombre es Amar Brasi. Y mi pregunta es, ¿qué se ha pensado en escribir un libro con otro autor? Sí, yo, ¿cómo es la pregunta? ¿Cómo es? Dime. ¿Qué se ha pensado en escribir un libro o una novela con otro autor? Tendría que ser alguien muy cercano y de la familia. ¿Por qué? Porque siempre hay como diferentes estilos. Entonces, en ensayos sí se ve. Tú vas a desarrollar un tema, la violencia doméstica. Un ensayo. Tú lo puedes hacer con un psicólogo. Pero en una narrativa, a menos que fuera un familiar de la vida familiar que conocemos los dos. De otra manera, no lo encuentro conveniente. Muchas gracias. Bueno, pero buena pregunta también. Muy buenas noches. Soy estudiante del Istmo, de los pueblos. Mi nombre es Emanuel Bechecho. Mi pregunta es personal. ¿A qué se dedica? ¿A qué se dedica parte del sector? A nada. Mis oficios, mis dos oficios son leer y escribir. Yo antes de incursionar en la literatura, trabajaba como gerente de Raúl Tapia y Compañía, mercadeo. Pero yo me retiré hace como 21 años. Tomé un año sabático y después me dediqué única y exclusivamente a la literatura. ¿Qué? Así que yo no tengo otro oficio que sea leer y escribir y atenderlos a ustedes. Muy buenas noches, profesora. Mi nombre es René Rodríguez, de la sede de UDI los Pueblos. Mi pregunta para usted sería la siguiente. ¿Cómo es la política un factor indispensable para nuestro ambiente cultural y progreso evolutivo? Otra, añadiendo, ¿cuál sería su visión de cambio? ¿Dónde empezarían? Mira, para mí, yo no concibo el ordenamiento del poder sin la política. La política es la ciencia del poder. No podemos gobernar sin política. No, no necesariamente tiene que ser política partidista. Y en la medida que busquemos, porque ¿qué es la política si no es la búsqueda del bien común? En la medida que persigamos ese objetivo, haremos de nuestro país un mejor país. Te felicito porque esa es una pregunta clave en el tema de las novelas políticas. Excelente pregunta. ¿Cuál es tu nombre? Repíteme tu nombre. René Rodríguez. Ok, excelente. Te felicito. Gracias. Tenga buena noche. Igualmente. Muy buenas noches. Muy buenas noches de la libertad del hijo de todos los pueblos. Mi pregunta para usted es, ¿Por qué los hechos de la vida real la ha inspirado a realizar sus obras literarias? ¿Cómo? ¿La vida real me ha inspirado, que no sé yo la pregunta? A realizar sus obras literarias. En parte. Yo tengo obras literarias que han salido de un sueño. Yo tengo una que yo soñé que yo estaba en Florencia, se ha bajado el celular, y no se ve nada más que ahora sí. Que yo estaba en Florencia, buscando a mis antepasados, y yo estaba frente a una tumba, y yo decía, aquí estoy enterrada. Y en la lápida era una mujer que había muerto 500, misma fecha de nacimiento, 500 años atrás. Así que puede ser la realidad, puede ser un sueño, puede ser una noticia, puede ser una conversación. Cualquier elemento que encuentres resonancia en tu corazón para hacer un libro, es válido. Muchas gracias. Vamos, vamos. Buenos días, buenos noches. Soy Javier Barrido, y soy de la Universidad de Lima. ¿A qué se lleva su éxito de la novela, ya que es una de las novelas que se ha vendido nacionalmente? Yo creo que es una serie de conjuntos, de factores. El éxito es cuando tú encuentras satisfacción en ofrecer algo y cumples una necesidad. Cuando yo iba a escribir, yo me reuní con los jóvenes. ¿Cuál era la queja de los jóvenes? Que se aburrían leyendo. Entonces, al yo hacer novelas atractivas y que tú comienzas a leerla y tú quieres saber qué pasa, en qué pasa, en qué pasa, ya cuando dicen una novela de Rosemary Tapia, todo el mundo la quiere leer. Miren, los chicos de San Miguelito y Tucumán, cuando la profesora dice voy a mandar un escritor panameño, gritan Rosemary Tapia, pero es que porque ellos saben que no se van a aburrir. Entonces, son muchos. Otra cosa, yo atiendo a los lectores. Miren, a mí me escriben entre 60 y 80 correos diarios, todos los contextos. Hay unos que solamente es para decirme leer la novela, muchas gracias, contesto breve, pero yo siempre contesto. Lo único que ya lo saben mis lectores, yo no hago tarea. Yo les digo, yo no te voy a quitar el privilegio de aprender. Ya. Busca, investiga y lee el libro. Muchas gracias. Yo creo que se debe a eso, ¿cómo no? Buenas noches nuevamente. Mira, antes quiero saber cuántos estudiantes son, porque yo he quedado impresionada de tantas preguntas. Y no. Ya, ya, hemos terminado por nada. No, muy bien preparados. Entonces yo quiero saber cuántos estudiantes, porque yo llevo esa estadística. Yo debo llegar al año mínimo a 7.000 estudiantes. Y entonces yo llevo la estadística. Así que me cuentan cuántos son. Se toman unas fotos del grupo, pero no sentados. Traten de ponerse de una manera que el grupo se vea nutrido, porque eso va de portada del video. Entonces yo quiero que me digan ahora cuántos son. ¿Cuántos estudiantes son? muchas tres. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Por qué? ¿Por qué? Y quiero que se tomen una foto bien bonita porque mira uno de los mejores grupos que yo he atendido últimamente. Así que la profesora le tiene que tener excelente calificación la profesora le tiene que tener. Así es que ustedes entren a YouTube porque ahí va a estar el, yo tengo que editarlo, ahí va a estar el video. Véanlo y los que tienen canal de YouTube se inscriben. En mi página web www.rosetapia.com abajo están las redes sociales. En la única que no tengo cupos es en Facebook, pero en Facebook fan, denle un clic porque ahí se dan cuenta cuando yo tengo una presentación o un encuentro. Así que perfecto. Dígame ahora, bonita, dígame. Bueno, ya yo le había realizado una pregunta antes, así que solamente quería darle las gracias por el tiempo, por el tiempo que nos ha dado, por la sabiduría que nos ha brindado, por todo lo que nos ha dado el día de hoy. Ha sido muy honesta con nosotros y ha respondido todas las preguntas que le hemos hecho, sean personales, sean sobre su carrera. Y eso se lo agradecemos, se lo agradezco en nombre de todos mis compañeros de corazón, por su tiempo y por su paciencia también, por tantos problemas que hemos tenido, pero que logramos realizar este conversatorio. Muchas gracias. ¿Cómo no? Mira, encantada. Pero yo les voy a pedir ahora un favor. Esperen, ¿qué está hablando? Mira, yo quiero que el enlace que yo le voy a mandar a Luis Carlos, fue, ¿no? El que me contactó, Luis Carlos. Juan Carlos. Juan Carlos, lo compartas con tus compañeros para que lo vean con su familia y denle el libro para que su familia lean el libro. Porque así ustedes se convierten en sembradores de lectores. Y los que pueden, únanse a siembra de lectores o a cualquiera de mis redes sociales. Así es que yo estoy encantada con este grupo. Lo voy a poner de ejemplo porque indica que la profesora consagrada los preparó muy bien y que ustedes, y que ustedes no la defraudaron. Así es que encantada con ustedes. Me mandan la foto, si pueden, ahora mismo. Juan Carlos, me la manda porque así yo edito el video hoy mismo y le pongo la portada. Muchas gracias. Ok, gracias. Que tengan buena noche. Chao. 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 ¡Gracias!